Y cuando llegó la noche 134, ella dijo. Y dichas estas palabras, se alejó. Y después de haber escondido la carta entre sus cabellos, fue a buscar a su ama. Entró en su aposento, le besó la mano y se sentó sin decir palabra. Pero pasados unos instantes dijo. —Hija mía muy amada, se me ha enredado el pelo y ya no tengo fuerzas para trenzarlo. Te ruego que mandes a una de tus esclavas que venga a peinarme. Pero la princesa exclamó. —Oh, mi buena Dufu, yo misma te peinaré, ya que lo has hecho tantas veces conmigo. Y la princesa decisó las blancas trenzas de su nodriza y se dispuso a peinarlas. Pero entonces cayó la carta sobre la alfombra. Y la princesa, sorprendida, se apresuró a cogerla. Pero la vieja exclamó. —Oh, hija mía, dame ese papel. —Ha debido enredárseme entre el pelo en casa de ese mercader maldito. Ve a Delvold vérselo inmediatamente. La princesa no le hizo caso y se puso a leer su contenido. Después, frunciendo el ceño, exclamó. —Ah, malvada Dufu, este es uno de tus ardides. Pero ¿quién habrá enviado a ese desvergonzado mercader? ¿De qué tierra se atreverá a venir hasta mí? ¿Cómo podría mirar a ese hombre que no es de mi raza ni de mi sangre? —Ah, Dufu, no te había dicho que ese insolente cobraría más alientos con mi carta. Y la vieja dijo. —Es verdaderamente el chaitán. Su audacia es una audacia del infierno. Pero, oh, hija y señora mía, escríbele por última vez y salgo fiadora de que ha de someterse a tu voluntad. Y si no, que sea sacrificado ello con él. —Entonces la princesa Donia cogió la pluma y rítmicamente escribió estas palabras. —Insensato que duermes confiadamente cuando la desventura y el peligro se ciernen en el aire que respiras. Ignoras que hay ríos cuya corriente no se puede remontar y que hay soledades que nunca pisarán ningún pie humano. —¿Piensas tocar las estrellas de lo infinito cuando todos los hombres unidos no podrían llegar a los primeros astros de la noche? ¿Te atreverías aún en tus sueños a acariciar entre tus brazos la cintura de las ubrías? —No te forjes ilusiones, oh ingenuo. Cree y obedece a tu reina, o si no, los cuervos del negro espanto graznarán la muerte sobre tu cabeza, y batiendo sus alas, más oscuras que la noche, girarán en torno de tu tumba. —Después de doblar y sellar el papel, se lo entregó a la vieja, que a la mañana siguiente se apresura a entregárselo al príncipe, y al leer aquellas palabras tan duras, Diadema comprendió que la esperanza moría en su corazón, y volviéndose hacia Cid, le dijo, —Oh hermano Cid, ¿qué haremos ahora? Me falta inspiración para escribirle una respuesta decisiva, y a Cid dijo, voy a tratar de hacerlo en tu lugar y en tu nombre, y cogió el papel y dispuso en él estas estrofas. —Señor Dios, por los cinco justos, socórreme en este exceso de mis pesares, y alivia mi corazón ensombrecido por las zozobras. —¿Conoces el secreto cuya llama me abrasa? ¿Conoces también la tiranía de la joven cruel que me niega su misericordia? —Inclino la cabeza y cierro los ojos, pensando en la adversidad en que estoy sumido, sin esperanza alguna de redención. —Mi paciencia y mis energías se han acabado ya, las ha consumido el desencanto de un amor que me rechaza. —Oh implacable la de la cabellera como la noche, cuán segura estás contra los golpes del destino, y contra los caprichos de la suerte, cuando así te gozas en torturar al destichado que te llama. Contempla a un destichado que por tu belleza acaba de abandonar a su padre, su casa, su patria y los ojos de sus favoritas. Y a Cid tendió hacia de mal papel en que acababa de trazar esta composición rimada, y habiéndola recitado para apreciar la tonalidad de los versos, se declaró satisfechísimo, y dijo a Cid. —Es excelente tu carta, oh hermano mío. Y la entregó a la anciana que corrió a llevarla a la princesa. Apenas la hubo leído la princesa, sintió estallar su ira y exclamó, —Maldita Dudú, de todas las calamidades, tú eres la única causante de estas humillaciones. Sal pronto de aquí, si no quieres que te destrocen a latigazos mis esclavas. Márchate o te rompo los huesos con mis talones. Y la vieja salió corriendo, al ver que Donia se disponía efectivamente a llamar a las esclavas, y se apresuró a ir en busca de los dos amigos para contarles lo que había pasado. —Te además afectó entonces mucho, y dijo a la vieja, acariciándole la barbilla, —¡Oh, buena madre! Ahora se aumentan mis amarguras al ver lo que te ocurre por mi causa. Pero ella respondió, —Tranquilízate, oh hijo mío, no desconfío ni mucho menos de la victoria, porque nunca se dirá que una vez en mi vida no he podido unir a dos enamorados. Y esta dificultad anima mi astucia para hacerte lograr tus deseos. Entonces Te además preguntó, —¿Pero cuál es la causa que impulsa a la princesa a sentir ese horror hacia todos los hombres? Y contestó la vieja, —Es un sueño que tuvo. Te además clamó, —Un sueño, nada más que eso. Y prosiguió la vieja, —Sencillamente eso, y ételo aquí. Una noche, durmiendo la princesa Donia, vio en sueños a un pajarero que tenía las redes en el campo y que después de haber echado granos de trigo alrededor, se quedaba en acecho esperando su suerte. Y enseguida de todos los puntos del bosque, acudieron las aves y se precipitaron sobre las redes. Entre aquellas aves que picoteaban los granos de trigo, había dos palomas, macho y hembra, y el macho, mientras picoteaba, hacía la rueda alrededor de su hembra, sin advertir los lazos que le acechaban, y en uno de sus movimientos se le enredó una pata entre las mallas, que se apretaron e hicieron prisionero, y las aves, asustadas de sus aletazos, volaron ruidosamente. Entonces la hembra, abandonándolo todo, no tuvo otra preocupación que la de liberarle, y tanto trabajó y tan bien que desgarró la red con el pico y acabó por liberar al palomo antes de que el pajarero tuviera tiempo de atraparlo. Y ella se remontó con él y volaron juntos para volver luego a picotear los granos extendidos en torno de los lazos. El macho empezó nuevamente a dar vueltas alrededor de la hembra, que al retroceder para evitar sus incansables escarceos, se aproximó inadvertidamente a las mallas, en las cuales quedó presa a su vez. Y el macho, lejos de preocuparse por la suerte de su compañera, voló veloz con las demás aves, dejando que el pajarero se apoderase de la cautiva y que la degollara. Este sueño sobrecogió de tal modo a la princesa que se despertó llorando a mares y me llamó para referirme, toda temblorosa, su amarga visión, y me dijo Todos los machos se parecen, oh mi dudo, y los hombres deben ser peores que los animales, por lo cual nada bueno puede esperar de su egoísmo la mujer. Por eso juro ante ala que evitaré con toda mi alma el horror de que se me acerquen. Entonces el príncipe diadema dijo, pero, oh buena madre, ¿no le advertiste que todos los hombres no son como aquel palomo infame y que tampoco son todas las mujeres como su fiel y desventurada compañera? La vieja contestó, nada de eso ha podido convencerla después, vive solitaria, adorando únicamente su hermosura. Y el príncipe dijo, oh mi buena madre, te ruego de todos modos que me la dejes ver, aunque me exponga a morir, verla aunque solo sea una vez, y que penetre en mi alma una sola de sus miradas. Oh buena señora, haz eso por mí, discurriendo al medio que te dicte tu fértil sabiduría. Y la vieja dijo, sabe, oh luz de mis ojos, que junto al palacio en que vive la princesa Donia hay un jardín reservado únicamente para ella. Va allí una vez al mes, acompañada de sus esclavas, y entra por una puerta secreta para evitar las miradas de los transeúntes. Precisamente dentro de una semana bajará el jardín, y entonces vendré a servirte de guía y a ponerte en presencia del ser amado. Creo que a pesar de todas sus prevenciones, solo con que te vea la vencerá tu hermosura, porque el amor es un don de Alá y viene cuando a él le place. Entonces, Diadema respiró más a gusto, y dio gracias a la vieja, y la invitó, puesto que ya no podía presentarse a su señora, a aceptar la hospitalidad de su casa. Y enseguida cerró la tienda y marcharon los tres hacia la morada del príncipe. Y por el camino, Diadema se volvió hacia Cid, y le dijo, Oh hermano Cid, como no tendré tiempo de ir a la tienda, te la cedo completamente, y harás de ella lo que te parezca mejor. Y contestó a Cid, Escucho y obedezco. Y llegaron a la casa, y refirieron al visir toda la historia, como también lo del sueño de la princesa, y lo del jardín en que debían encontrarse, y le pidieron su parecer sobre el asunto. Entonces el visir reflexionó un buen rato, y después levantó la cabeza y dijo, Ya he encontrado la solución, vamos ahora al jardín para examinar bien el terreno. Y dejó a la vieja en la casa, y se dirigió acompañado de Diadema y a Cid al jardín de la princesa. Cuando llegaron a él, vieron sentado a la puerta al viejo guarda, a quien saludaron. El guarda les devolvió el saludo, y entonces el visir empezó por deslizar cien dinares en la mano del viejo, y le dijo, Oh, mi buen jeque, desearíamos refrescarnos el alma en ese hermoso jardín, y tomar un bocado entre las flores y los arroyos. Somos forasteros, que buscamos para nuestro regocijo los sitios agradables. Entonces el jeque contestó, Entrad pues, huéspedes míos, y acomodaos mientras yo voy a comprar lo necesario para comer. Y los hizo penetrar en el jardín, y marchó al zoco, no tardando en volver con un carnero asado y pasteles. Y se sentaron en corro a la orilla de un riachuelo, y comieron a satisfacción. Entonces el visir dijo al guarda, Oh jeque, ese palacio que se ve desde aquí se halla en muy mal estado, porque no lo mandan a arreglar. Y el guarda exclamó, Por alá, es el palacio de la princesa Donia, que no dejaría caerse a pedazos antes de ocuparse de él. Vive demasiado retirada para atender a tales cosas. Y el visir dijo, Que lástima mi buen jeque, siquiera el piso bajo deberían arreglarlo un poco, pues es lo que se ve más. Si quieres, yo pagaré todos los gastos. Y el guarda dijo, Que alá te oiga. Y contestó el visir, Toma entonces esos cien dinares por tu trabajo, y ve a buscar albañiles y un pintor que sepa bien el manejo de los colores. Y el guarda se apresuró a ir en busca de los albañiles y del pintor, a quienes el visir dio las instrucciones necesarias. Y cuando el salón del piso bajo estuvo reparado y bien blanqueado, el pintor se puso a trabajar, siguiendo las órdenes del visir, y pintó una selva con unas redes en las cuales estaba presa una paloma que daba letazos. Y cuando acabó, le dijo el visir, Pinta ahora en el otro lado la misma cosa, pero figurando un palomo que va a liberar a su compañera, y que entonces es cogido por el pajarero y muere, víctima de su abnegación. Y el pintor ejecutó fielmente el dibujo, y después se fue generosamente retribuido. Entonces el visir, los dos jóvenes y el guarda se sentaron un momento para juzgar bien el efecto y la perspectiva. Y el príncipe de Adama seguía muy triste y miraba todo aquello muy pensativo. Y después dijo a Cid, Oh hermano mío, dime algunos versos que aparten las torturas que me matan. Y así dijo, Ipsina, en sus escritos sobre medicina, indica lo siguiente como remedio supremo. El mal de amores no tiene otro remedio que el canto melodioso y la copa bien servida en los jardines. He seguido las prescripciones de Ipsina y no he obtenido resultado. ¡Ay de mí! Entonces corría a otros amores y vi que el destino me sonreía y me otorgaba la curación. Te equivocaste pues, Ipsina, la única medicina del amor es el amor. Entonces Dianema dijo, Puede que el poeta tenga razón, pero cuán difícil es ese remedio cuando se ha perdido la voluntad. Y después de esto se levantaron, saludaron al viejo guarda y volvieron a la casa donde se reunieron con la anciana nodriza. Cuando había transcurrido la semana, la princesa quiso, según costumbre, dar su paseo por el jardín y comprendió entonces la falta que hacía su anciana nodriza. Y cesorada por esto, recapacitó y se dio cuenta que había obrado muy mal con aquella que le había servido de madre. Enseguida envió un esclavo al zoco y otro esclavo a todas las casas donde pudiera estar tu zoo. Y precisamente la nodriza, que acababa de repetir a Dianema las recomendaciones necesarias para el encuentro en el jardín, se dirigía sola hacia el palacio. Entonces la vio uno de los esclavos y se le acercó para rogarle respetuosamente en nombre de su ama que fuese a reconciliarse con ella. Verificada la reconciliación, después de algunas dificultades de pura fórmula, la princesa la besó en las mejillas y Dudu le besó las manos. Y seguidas de las esclavas, franquearon la puerta secreta y entraron en el jardín. Por su parte, el príncipe se atuvo por completo a las instrucciones de su protectora. Entonces el visir y Aziz le vistieron un traje magnífico que seguramente valdría cinco mil dinares. Le abrocharon un cinturón de oro afiligranado, incrustado de pedrería, con una hebilla de esmeraldas. Y le pusieron un turbante de seda blanca con finos dibujos de oro y un iron de brillantes. Después invocaron sobre él las bendiciones de Alá, y habiéndola acompañado hasta el jardín, se volvieron para dejarle penetrar solo. El príncipe, al llegar a la puerta, encontró sentado al viejo guarda, que al verle se levantó en honor suyo y le devolvió su zalema con respeto y cordialidad. Y como ignoraba que la princesa Donia hubiese entrado en el jardín por la puerta secreta, dijo a Diadema, «El jardín es tu jardín, yo soy tu esclavo», y abrió la puerta enseguida, rogándole que la flanqueara. La cerró después y volvió a sentarse en el lugar acostumbrado, alabando a la que se miraba en tales criaturas. Y Diadema hizo cuanto la vieja la había indicado, ocultándose en un bosquecillo por donde tenía que pasar la princesa. Esto en cuanto a él, pero en cuanto a la princesa Donia, he aquí lo que pasó. La vieja, mientras se paseaban, le dijo, «Oh, señora mía, tengo que decirte algo que contribuirá a hacerte más deliciosa la contemplación de estos hermosos árboles, estas frutas y estas flores». Y Donia dijo, «Estoy dispuesta a escucharte, mi buena dupo». Y la anciana dijo, «Deberías mandar que se retirasen todas estas esclavas para que te dejen gozar libremente de esta encantadora frescura. Son realmente una molestia para ti». Donia dijo, «Tienes razón, nodriza», y despidió con una seña a sus esclavas. Y así, sola con su nodriza, avanzó la princesa Donia hacia el bosquecillo en que estaba oculto en Príncipe Diadema. Y el príncipe, al verla, quedó tan sobrecogido de su hermosura que se desmayó en el acto, y Donia prosiguió su camino y llegó a la sala en que había mandado pintar el visir la escena del pajarero, a petición de Dudu, penetró en ella por primera vez en su vida, pues antes jamás había tenido la curiosidad de visitar aquel local reservado a la sempidumbre de palacio. Al ver aquella pintura, la princesa Donia llegó al límite de la perplejidad y dijo, «Mira, mi buena Dudu, es mi sueño de tiempo atrás, pero todo al revés, que conmovida está mi alma, y apretándose el corazón, se sentó en la alfombra y dijo, «Oh, Dudu, me habré engañado, el maldito Eblis se habrá reído de mi credulidad en los sueños». Y la nodriza dijo, «Pobre hija mía, mi experiencia ya te había avisado de tu error, pero vámonos a pasear, ahora que desciende el sol y la frescura es más suave». Y salieron al jardín, y ya diadema, vuelta en sí, se había puesto a pasear lentamente, según la había encargado Dudu, como si sólo atendiese a la belleza del paisaje. Y al desembocar en una alameda, la princesa le vio, y entonces dijo, «Oh, Dudu, mira qué hermoso es ese joven, qué alto y qué gallardo, le conoces por casualidad». Y la vieja repuso, «No lo conozco, pero a juzgar por su postura debe de ser hijo de algún rey, a mi señora, con maravillosas en efecto». Y Seth, Donia, repuso, «Es extremadamente hermoso», y la vieja sintió extremadamente, cuán dichosa será su amada, y a hortadillas hizo señas al príncipe para que saliera del jardín y regresara a su casa, y el príncipe así lo hizo, mientras que la princesa le seguía con la mirada y decía a su nodriza, «Adviertes, oh Dudu, el cambio que se ha verificado en mí. ¿Es posible que yo pueda sufrir tal turbación al ver a un hombre? Comprendo que estoy enamorada y que ahora me toca a mí solicitar el favor de tu ayuda». Y la vieja dijo, «Confunda ala al tentador maldito. Ete aquí, oh, señora, cogida en sus redes, pero realmente es muy hermoso el varón que va a liberarte de ellas». Y Donia dijo, «Oh, Dudu, mi buena Dudu, no tienes más remedio que traerme a ese hermoso joven. No lo quiero recibir más que de tus manos, mi querida nodriza. Por favor, ve a buscarle. Y hay aquí para ti mil linares y un vestido de mil linares, y si te niegas, me moriré». La vieja contestó, «Vuelve entonces al palacio y déjame obrar a mi gusto, y te prometo que realizaré esa unión tan admirable». E inmediatamente dejó a la princesa, que salió en busca del príncipe, que la recibió llena de alegría y empezó a bordarle mil linares de oro. Y la vieja le dijo, «Ha pasado tal y cual cosa». Y le contó la emoción sufrida por Donia y todo su diálogo. Y Diadema dijo, «¿Pero cuándo nos uniremos?». Y la vieja respondió, «Mañana sin falta». Entonces, Diadema le dio otro vestido y regalos por valor de mil linares de oro, que aceptó la vieja diciéndole, «Yo misma vendré a buscarte a la hora propicia». Y fue corriendo en busca de la princesa Donia, de la que la guardaba muy impaciente, y le preguntó, «¿Qué noticias me traes?». Ella dijo, «He logrado encontrar su rostro y hablarle. Mañana te lo traeré de la mano». Entonces la princesa llegó al colmo de la felicidad y dio a su madriza mil linares de oro y regalos por valor de otros mil linares. Y aquella noche durmieron los tres con el alma llena de alegría y de dulces esperanzas. Apenas llegó la mañana, la vieja fue a casa del príncipe, que la estaba esperando. Desató un paquete que había traído, sacó de él unas ropas de mujer y vistió con ellas al príncipe, acabando por envolverle con un granizar, cubriéndole la cara con un belillo tupido. Entonces dijo, «Ahora imita los movimientos de las mujeres. Al andar balancea las caderas a derecha e izquierda y camina a pasos cortos como las jóvenes. Y sobre todo, déjame responder a mí sola a todas las preguntas de la gente. Y que bajo ningún pretexto se oiga tu voz, oh mercader». Diadema contestó entonces, «Escucho y obedezco». Salieron los dos y echaron a andar hasta la puerta del palacio, cuyo guarda era precisamente el jefe de los eunucos en persona. Y al ver a aquella desconocida, el jefe de los eunucos preguntó a la vieja, «¿Quién es esta joven que nunca he visto? Haz que se acerque, para que la pueda examinar, pues las órdenes son terminantes. La he de palpar en todos sentidos, y la he de desnudar, si es preciso, porque están bajo mi responsabilidad estas esclavas nuevas. Y como a esta no la conozco, déjame que la palpe con mis manos y que la mire con mis ojos». Pero la vieja se escandalizó y dijo, «¿Qué dices, oh jefe de los eunucos? ¿No sabes?». En este momento de su narración, Xerezada vio aparecer la mañana, y discreta, según costumbre, no prolongó más su relato aquel día.